...y dicen estar influenciados por la nueva ola del heavy metal. Se refieren a Iron Maiden, Metallica y Megadeth. Sus integrantes son Pablo Córdoba en voz, Pablo Sano Roca sin guitarra, Sebastián Salamanca en batería, Adrián Vicente, Rocha en guitarra y Rene Aranzáez en bajo. Entonces dejamos con ustedes al grupo de Crinkwit. ¡Bravo! Buenas noches, solo somos Crinkwit. Este es nuestro tema, Perro Abo. ¡Bravo! 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 En el material o al niño, ¡Eso es robado! ¡Es un séango personal y estamos vivos en elante! ¡Eso es robado! ¡Perro Abo! ¡Perro Abo! ¡Está robado! ¡Perro Abo! ¡Andonado! 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 ¡Ando! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Qué lindo, bonito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!